Hola, ¿cómo están? Bueno, les vuelvo a hacer un video. Después de mucho tiempo, me piden de la coordinación que les haga siempre un pequeño videíto, por lo menos para estar más en contacto. Bueno, después de haber conmemorado ayer el Día del Periodista Paraguayo, espero que hayan asistido a algunos de los debates. De paso, les felicito por este día. Algunos de ustedes ya están trabajando seguramente en medios de comunicación y otros están con perspectivas de hacerlo, quizás cuando terminen la facultad o antes si es posible. Así que muchas felicidades. Hoy, bueno, después de haber compartido un poco lo que es mecanismo de seguridad y de todo lo que tiene que ver con el Día del Periodista, entramos un poco más de lleno a lo que es nuestro taller de redacción. Y hoy les comparto un material sobre el reportaje. El reportaje que es el género narrativo básico por excelencia. Ya no les hablo de la redacción de la noticia porque creo que eso lo aprenden en varios otros cursos. Vamos a entrar a especializarnos un poco más en cómo escribir un reportaje. Hoy les comparto dos materiales en la misma clase, ¿verdad? De qué es el reportaje, cuáles son sus características y algunos consejos de cómo hacerlo. Se trata de escribir una historia, una historia periodística, que a veces puede ser un hecho informativo actual, pero no siempre, ¿verdad? Cuando uno busca un tema de reportaje, generalmente busca un tema que le puede interesar al lector, a los lectores y en el caso de producción digital, al internauta, al usuario de internet que busca un buen material periodístico. Y es acá donde uno puede aprender a escribir como si fuera un cuento, a usar técnicas de redacción de literatura, usar diálogo, usar descripción. En una próxima clase vamos a ver cómo se usa, cómo se hace una descripción. Descripción de escenas, ¿verdad? Uno narra lo que está viendo, lo que va. Y a veces eso es lo que más atrapa, ¿verdad? Empezar, si por ejemplo vamos a hacer un, por decirlo así, un reportaje sobre los niños de la calle, que en estos días sigue siendo un problema social, sobre todo en nuestra capital y en las ciudades urbanas más grandes del Gran Asunción y también en el interior del país, Ciudad del Este. Si vamos a tocar ese tema, casi siempre mi consejo es que no partan de lo general, de lo amplio, ¿verdad? Sino que tomen una historia, de repente un personaje, uno de estos niños que les llame la atención, uno de estos niños que está en los semáforos jugando con la pelota o haciendo un malabarismo. Bueno, ¿cómo se llama él? ¿Quién es? ¿Cómo es su hogar, verdad? ¿Cuántas horas está en la calle? ¿Por qué viene la calle, verdad? O sea, implica conversar, implica recoger datos, ver si está dispuesto a que se cuente su historia, acompañarlo. Y entonces, a partir de describir eso mismo que él está haciendo allí en el semáforo, que es la descripción de escena, presentarlo al personaje y presentar detrás de él la problemática de muchos otros niños, ¿verdad? Pero tratemos de que el lector o el quien va a ver nuestro material se sienta como si estuviera allí, así como nosotros estamos viendo y narrando, ¿verdad? Esa es un poco la magia de la narración literaria periodística. Y si podemos reforzar con video, con fotografías, lo hace mucho más real, lo hace mucho más creíble. Pero pongámosle rostro, pongámosle nombre y apellido, pongámosle una historia, pongámosle una familia, si es que tiene o si es huérfano o si vive con, no sé, hay gente que vive directamente en la calle, duerme en la calle, ¿verdad? Eso es todavía mucho más dramático y hace todavía, le da todavía más calidad al material, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí vamos, y para eso hay que buscar documentos, hay que buscar investigaciones, estadísticas de cuántos niños viven en la calle, en Asunción, en el área metropolitana o incluso en el Paraguay. Hay estudios hechos, la cuestión es buscarlo en internet, recurrir a especialistas, recurrir a la opinión de alguien, y así se construye la historia. Vamos de lo particular, del caso de este niño, que se puede llamar José, José Martínez, a lo universal, que es un poco cuántos niños viven. Así se construye un reportaje. Y lo construimos narrando con calidad literaria, con metáforas, con poesía inclusive, con lenguaje poético, de manera que la gente al leerlo, aparte de enterarse un poco más a fondo de esta realidad dramática, se deleite con nuestra escritura. De eso se trata el reportaje. Y eso es lo que hoy estamos compartiendo, y me gustaría, bueno, supongo que la segunda prueba va a ser esa. Ya vayan preparándose. Que hagan un buen reportaje para la segunda prueba parciada. Pero vamos practicando, ¿verdad? Lean todo esto, y bueno, les pongo como ejercicio. No estuve calificando los ejercicios por un problema técnico que estoy resolviendo, pero lo tengo en cuenta y lo voy sumando a la calificación de las pruebas parciales. Así que no crean que no estoy siguiendo los trabajos que hacen. Y vayan practicando ya a hacer, elijan un tema de reportaje, un buen tema, un tema que les guste hacer, que les apasione hacer. Probablemente haya dificultades de salir a hacer un reportaje en la calle por el tema de la pandemia. Entonces, le digan un tema que puedan hacerlo sin mucho riesgo de contagio o de interactuar con gente. Pero hagan un buen tema. Y entonces, sobre esa práctica, después haríamos un tema de repente todavía más interesante para la prueba parcial. Bueno, espero que estén pasando bien. Y que podamos seguir avanzando a pesar de todas las limitaciones, aprendiendo, construyendo lo que es la trayectoria profesional de ustedes como futuros periodistas. Un gran abrazo y cuídense. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!